En el evento de Boston, un recuerdo de Madrid, España, suena XC Platino Iván Moreno, sonido del sexo mundial de Kirchner Te canta, Santi Cisneros Más de plata quisiera, tu mitad uno tuviera Para escribir una carta a mi novio más querido Más de plata quisiera, tu mitad uno tuviera Para escribir una carta a mi novio más querido De Belén Anaís, nuestro cariño para ti Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo llorando Palomita mensajera, llévale esta carta mi amor Y con la garantía total de MNOA eventos y Éxodo Récords Internacional ¡Que lo no sé! Papel de plata quisiera, tu mitad uno tuviera Para escribir una carta a mi novio más querido Papel de plata quisiera, tu mitad uno tuviera Para escribir una carta a mi novio más querido Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo llorando Para todas las maris del mundo Te lo dice Rom Chávez Y para la familia Castillo Villa En una fiesta la conocí De sus ojitos me enamoré A sus amigas le pregunté Cómo se llama esa mujer En una fiesta la conocí De sus ojitos me enamoré A sus amigas le pregunté Cómo se llama esa mujer Mari, Mari se llama La que ha robado mi corazón Mari, Mari se llama La que ha robado mi corazón Mari, Mari se llama La que ha robado mi corazón Mari, Mari se llama Mari, Mari se llama La que ha robado mi corazón Agradecemos Agradecemos a la empresa Eveló Eventos Y a la colonia de ecuatorianos Residentes en Madrid Murcia Pamplona Y en toda Europa Un sueño más Un sueño más Que lo cumplimos Juntos ustedes Eclipse 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 Eclipse